Mésero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara si nos vamos pa' la albercada? Que se quite la ropa cara, afirmale carnal Logramos coronar, me gusta el arco la plebada Pura fresita soperada, que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benignando Otro pedo Como siempre viejo Fuerza rígida ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito veneno me tiene sin sueño Una bachila en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados porque no la pienso Ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara si nos vamos pa' la albercada? Que se quite la ropa cara, afirmale carnal Logramos coronar, me gusta el arco la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre benignando Volvo Jabuelvo viejo Fui soy y seguiré Rotten baby death hoe ja ja charger